5, 66, 67 y hasta el 68 que salimos de la primaria. Saludos Ángel Rodríguez. Bueno, pues ahora nos vamos rapidito con el tema que se llama y nos dice así para sonido, sonido tejano y esto nos dice. Hasta Los Ángeles, California. Yambú para gozar. Para mi amigo, sonido tejano. Mi rumbe, buenas señores, se lo voy a demostrar. Y solo lo que le pido que me la dejen cantar. Esta rumbe es la de todo el que la quiera gozar. Solo tiene que tener un poco de inspiración. Brindarle su corazón para poder guarachar. Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, vaya. Rumba era buena la rumba, te llama para gozar. Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, vaya. Es que el Square, si me la dejen 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 me la dejen. Y yo que no me la dejen 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 me la dejen. Si estuviera usted bloqueado no pudiera entrar en la página, ¿ok? Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, vaya. Hasta la vista señora Londra Y la mamá de Parcerito de Colombia Saludos a mi novia Key Hasta Toluquita la Bella Mónice es un chingón Es todo padre, ahí te va Carlitos Texas no me ha llegado nada Por donde tú me mandaste las rolas Para el fantasma del amor Para Ludovico que está bailando bien Ahí va Para el fantasma del amor Para Sonido Tejano Ahí va Esta para Leonardo Disco móvil azteca Buenos días Esta para mi Esta para mi amigo el máquina Paso hincha máquina Milagro papá Esta para el cachete de hoja Baila rumbo Pa' aquí Baila rumbo Pa' allá Hay sonerito, sonerito Y al búbalo maripa Baila rumbo Pa' aquí Baila rumbo Pa' allá Hay moco y vale, moco y vale La rumba es para la rosa Baila rumbo Pa' aquí Baila rumbo Pa' allá Rumbero malo La rumba Me llama para rumbia Baila rumbo Pa' aquí Baila rumbo Pa' allá Hay pero mira mamacita de mi vida La rumba Yambú para maripa Baila rumbo Pa' aquí Baila rumbo Pa' allá Bueno pues señoras y señores Hasta ahí llegó el temita En esta mañana Para complacer a mi amigo De Sonido Tejano Vamos Vamos a cambiar Bueno más bien voy a Voy a hacer lo siguiente Voy a mandar un temita Para este Para el bizcochito Con mucho cariño El tema nos dice Y suena para la mujer Que me trae mi cafecito calientito El tema se llama Si tú te vas Que será de mí